Más de 200 niños fueron liberados esta semana por grupos armados de Sudán del Sur, como parte de una serie de esfuerzos para sacar del conflicto a más de un millar de menores de edad en ese país, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF señaló que la liberación anunciada este miércoles de un total de 112 niños y 95 niñas siguió a la puesta en libertad en febrero pasado, de más de 300 menores de edad registrada en la comunidad de Yambio. Durante la ceremonia, los niños fueron formalmente desarmados y provistos de ropa civiles. Ahora se llevarán a cabo exámenes médicos y los niños recibirán asesoramiento y apoyo psicosocial como parte del programa de reintegración de UNICEF y sus aliados. Cuando los niños regresen a sus hogares, se les proporcionará a sus familias tres meses de asistencia alimentaria para apoyar su reintegración inicial. A los niños también se les dará una formación profesional destinada a mejorar los ingresos familiares y la seguridad alimentaria. El organismo reconoció, sin embargo, que pese a los progresos, alrededor de 19.000 niños aún se desempeñan en las filas de las fuerzas y los grupos armados en Sudán del Sur. Notimex.